Concretamente hay un solo allanamiento en el domicilio de la persona sindicada como autor de unas estafas que se vinieron cometiendo desde hace aproximadamente un año hasta esta parte a distintos comerciantes de nuestra ciudad y de la ciudad de Trelew concretamente que tiene que ver con el rubro de panaderías y heladerías. Existe una empresa que provee de los productos para la elaboración de este tipo de panificados y las heladerías y una persona que era empleado de la misma, según los primeros datos, actuó de manera infiel no solo con la distribuidora para la cual trabajaba sino con los clientes en particular siendo que se vieron afectados en pérdida de importantes sumas de dinero en efectivo cada uno de estos clientes. ¿En qué consistían justamente las estafas? Las estafas era la modalidad de ganar la confianza de estos clientes y tenía que ver con adelantos que se realizaban mediante efectivo o algunos cheques y la promesa del acopio de mercadería a un mejor precio. Esto vino funcionando en algún tiempo pero después hubieron préstamos personales que ya hacían los clientes hacia esta persona aduciendo algunos problemas de salud y bueno, dinero abultado por supuesto que nunca fue devuelto y luego se descubrió que estas cuestiones de salud tampoco existían. Fiscal, entonces quiere decir que este hombre tenía digamos un don para poder de alguna manera embaucar a estas personas. Sí, se hizo del engaño y del ardid y hizo su bandera teniendo presente que esa es una de los elementos que se necesita para configurarse la estafa, ¿no? El engaño por un lado y por otro lado el perjuicio patrimonial que como decía es absolutamente abultado porque estamos hablando de sumas que van entre los 100.000 y el millón de pesos a cada uno de esos damnificados. ¿Y estamos hablando de muchos damnificados? Sí, tenemos al menos unos 15 hechos. Bien. ¿Cómo se recepciona la denuncia aquí? ¿Aquí en Fiscalía fue directamente? La denuncia fue aquí en Fiscalía realizada por el propietario de la firma de la empresa a quien comenzaron a llover pedidos de mercadería que no estaba siendo entregada y ahí se empezaron a ver estas situaciones de mercadería retirada por un comerciante y dejadas a otra en acopio o deudas que supuestamente los clientes habían pagados y no figuraban en la empresa. Entonces, a raíz de toda esta situación es que proceden a hacer la denuncia y ahí es cuando nosotros también nos entrevistamos con algunos de los damnificados quien han de alguna manera avalado que la mecánica era de esa manera. ¿Trabajaba solo esta persona? Sí, sí. Por lo que tenemos nosotros al menos analizado hasta la fecha es una sola persona que se dedicaba a estas circunstancias. Gracias. 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 Gracias.